¿Ya se ve? ¿Qué tal? ¿Ya empezaste? Ya tengo... ¿Ya está? ¿Estoy viendo o no? No, no me aparece. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Hola, Marisosa. ¿Me pueden decir si se escucha y se ve bien? Hola, Almita. Muy puntuales, ¿eh? Muy puntual, Almita. Almita, no seas malita. Por allá compárteme. Hola, Maestra Gise. Giselita. Es un gusto estar aquí en su página. En la página de Artística Cell. Ajá, ¿ya? Hola, Maestra Nan. Ya llegó la Maestra Nan, que es mi madrina, ¿eh? Gracias, Almita. Bueno, chicas, me da un gusto conocerla a la Maestra... Bueno, a la Maestra Gisela ya la conozco, ¿no? Pero que ella me conozca. Este... Bueno, me voy a presentar. Primeramente, buenas tardes a todas. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome. Hoy voy a hacer una pintura navideña. Este... Me es... Estoy muy feliz de que la Maestra Giselita haya confiado en mi trabajo y me haya dado la oportunidad de estar aquí, dando esta hermosa clase para ella, para todas ustedes también. Este... Que me dio la oportunidad de estar aquí en su página de Artística Cell. Bueno, yo soy de... Vengo de la página de... El Rincón del Arte. Por las que todavía no me conocen. Casi no publico por ahí, pero ya voy a empezarme a activar ahí y subir cositas. Gracias, Maestra, gracias. A mí no me apareces tan bien. Sí, gracias, Lucía. Bueno, este... Vamos a comenzar... A empezar a pintar. Vamos a estar ocupando... Vamos a estar empezando ocupando pinceles, pintura. Gracias, gracias, Almita, por compartirme. Bienvenida, Sara. Dile a la Maestra, Almita, que te comparta el link del en vivo por WhatsApp. No, porque no lo tengo yo. Este... Gracias, gracias. Bueno, voy a mostrarles lo que vamos a hacer. Voy a quitar ahí el dibujo yo. Vamos a hacer un Grinch. Por aquí está el dibujo, miren. El Grinch. Sí se logra ver aquí, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que se pueda, porque el Grinch, pues sí, tiene un poquito de dificultad. Y para las que todavía no saben pintar, espero lo puedan realizar. Bienvenidas a todas, Lucely, Adriana López. Por ahí sí se me pasa alguien, no se me enoje, ¿eh? Porque ahorita voy a bajar la cámara un poquito. Este, yo tengo ya aquí mi cojín. Ya lo mandé a que me lo armara. Y este, lo voy a pintar ya, el cojín ya está armado. Para que ustedes vean cómo se ve el final, al final cómo queda la pintura. Entonces, voy a bajar un poquito la... Ah, se me olvidaba. Voy a, este, la dinámica, la dinámica que voy a tener ahorita, van a ser tres preguntitas que voy a hacer. Tienen que estar bien al pendiente. Voy a hacer tres preguntitas sobre lo que se vio ahorita en la clase. Y, este, las que me contesten van a poder, este, acceder a mi, a mis, este, a mis clases en línea, ¿sale? Entonces, tienen que estar bien atentas, chicas, ¿eh? Solo la que me contesten bien, por favor, no se tienen que perder nada de lo que diga en cuanto ahorita comience a pintar. No sé si por ahí tengan alguna duda antes de que abaje la cámara, sobre la dinámica. Espero ser clara. Bueno, este, voy a empezar a bajar. Gracias, maestra. Sí, las que me respondan van a, van a tener acceso a mi aula. Y, ya, este, espero que me estén aquí acompañando. Y, aparte, pues, se van a ganar los, los moldes de este proyecto. Bueno, entonces, todo claro. Como la noche. Ay, maestra, usted como siempre con su bromita. Bueno, entonces voy a bajar un poquito la cámara. Si no las alcanzo a leer, este, no se enojen. Este, por ahí voy a tener el apoyo de la maestra Nan, de la maestra Giselita, por si tienen alguna pregunta. Sí, serán las primeras cinco. Las primeras cinco que me contesten. Bueno, entonces, así lo vamos a hacer. Pónganse bien truchas, eh. Voy a bajar un poco la cámara y me dicen si se ve y se mira bien. A ver, aquí, cuidado. Bueno, aquí sí tengo enfocada la, la cámara. A ver. Voy a bajar la cámara aquí. ¿Sí se ve bien? A ver. Ahí va. Ahí ya está. Miren, no se alcanza a ver todavía el dibujo porque, pues, está con, lo marqué con calca amarilla. El dibujo está todo remarcado con calca amarilla, nada más tiene un poquito de, de lápiz. Entonces, este, yo lo marqué con calca amarilla. Vamos a empezar a pintar lo que son los bracitos, las manitas. Vamos a empezar con las manitas. Miren, aquí en las manitas mi cojín es doble, doble vista, doble, doble tela. La, 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 lo que es la mitad del cojín es de color manta y la otra mitad es de tela navideña. Buenas tardes, Virginia, bienvenida. Llegas justo a tiempo, ¿eh? Igual, natividad. No sé si ya la había saludado, pero bueno. Entonces, yo lo quise hacer así para no caer en el típico cojín que es de una sola tela. Entonces, lo quiero hacer como un poco más, más este, más diferente. Entonces, aquí yo puse una tela navideña de un lado y del otro lado está la, la tela, la tela que es manta. Aquí ocupe manta. Bueno, en lo que son las, marqué mi dibujo, mi diseño, lo marqué. A ver si aquí, aquí se logra ver, aquí. Sesgado. Mi diseño lo marqué sesgado para que de un efecto como que el gris se está asomando y está oculto en la parte de la tela estampada. Ese es el efecto que le quiero dar. Marqué lo que son las, las manitas y les, les, este, las blanqueé con pintura blanca. Aquí se logra ver, miren. A ver, díganme si sí se logra ver aquí donde ya pinté lo que es la manita de blanco. Para quitarle el color rojo a la tela aquí para... Sí se logra ver, ¿verdad? Aquí está, miren, aquí está una manita. Aquí, aquí está una manita y acá está la otra. Ok, sí se ve. Bueno. Voy a comenzar a pintar este. Esto ya lo pinté previo porque le di dos pasadas aquí. Dos pasadas le di de pintura blanca para que se me logre ver el dibujo. Recuerden, ¿eh? Dos pasadas de pintura blanca sobre la tela estampada. Y voy a utilizar ahorita lo que es un verde. Un verde, este... El mío es verde aguacate, pero como les he dicho luego en mis clases, este, la pintura que ustedes tengan que sea un verde claro está perfecto. Porque en diferentes marcas, pues tienen diferentes nombres. Entonces, este, si tienen un verde que se le parezca a este tono, perfecto. Puede ser verde hoja, este, verde claro. Les repito, este es verde aguacate. Bueno, así es el nombre. Y la pintura que estoy ocupando es pintura acrílica. Sí, mira, ya, gracias, maestra Nan, gracias, gracias. La pintura que ocupo es acrílica. A ver, entonces... Acá tengo el blanco. Voy a utilizar blanco. Ay, ay, ya las moví. Voy a utilizar ese verde y el blanco. A ver, este... Tomo mi pincel, tomo un poquito de pintura. Ya saben, la puntita. Y en el centro de la manita, aquí en el centro, en el centro de la mano, voy a poner tantito blanco. Solo un poquito y lo disperso bien. Sin enjuagar el pincel, sin enjuagar el pincel, voy a tomar un poquito de pintura verde. Aquí está. Y lo voy a pasar por toda la orillita de la manita, teniendo cuidado de no manchar. Aquí, a ver, aquí voy. Sí se logra ver, ¿verdad? Si no logra, si no se ve, me dicen. Y voy a correr toda mi pintura hacia el centro, para que se mezcle con la pintura blanca. Eso lo hago para que el verde abaje un poco de tonalidad y no me quede tan verde. Porque se supone, o pienso yo, mis greens, mi greens, es como un green niño, no es el greens adulto. Es un green niño. Entonces, es un tono bajo. Bueno, yo anduve buscando varias imágenes, y en todas me aparece como un color verde bajito. Sí se logró ver ahí la manita, ¿verdad? Buenas noches a todas las que van llegando. No, son tardes. No, ya son casi las buenas noches. En algunos lugares, en algunos lugares. Bueno, aquí ya hice la manita, y así la voy a dejar por ahorita, en lo que se orea tantito la pintura. Y voy a hacer lo mismo con la otra. Aquí está la otra, miren. Aquí está la otra manita. Voy a untar un poquito de blanco. Hasta ahorita, si se dan cuenta, no he limpiado el pincel. Ahí estoy difuminando el blanco. Voy a tomar el verde, miren. Agarro una cantidad pequeña. Y aquí la pongo en toda la orillita. De los deditos. Aquí voy. Y barremos hacia el centro. Hacia el centro. Y una vez que lleguemos al centro, mezclamos la pintura verde con la blanca, para que abaje el tono. A ver, hasta ahí. Hasta ahí ya se vio bien, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Ahí ya se logran ver las manitas. Voy a limpiar ahora sí. Yo acostumbro a tener toallitas húmedas para limpiar mi pincel. Porque luego, al enjuagarlo tanto, se llena de agua. Y luego nos corre también la pintura mucho. Entonces, para limpiar el pincel, utilizo toallitas húmedas. A ver. Pásame la imagen que te mandé del extremo. Voy a utilizar ahorita un verde más oscuro en las manitas. Pero a esta le voy a echar una poquita de agua. En un botecito, en un vasito. En un vasito pequeño, ustedes. Este lo agarré de opción porque lo dejó aquí, mira. Pero yo luego comúnmente tomo lo que es una tapita de esas del agua del garrafo. Y ahí, ahí hago mi mezcla. Voy a diluir un poquito de pintura. Mira, este es verde, verde, olivo. Aquí dice la mía, verde, olivo. Pero puede ser verde pino, verde oscuro. Un verde más fuerte. Miren. Entonces, voy a poner mi pintura en el recipiente y le voy a agregar agua. Lo que quiero es que mi pintura agarre una consistencia como de tinta. Que esté más diluida más. Para que sea más fácil de colocar. Bueno, ya aquí, ya aquí ya la tengo lista. Miren, ya quedó. Bueno. Voy a tomar el liner. Aquí tengo el liner. Y con el liner voy a hacerle tipo pelitos a la mano. Ven que el greens es como peludito. Entonces voy a hacerle aquí, nada más que voy a limpiar bien mi delineador. Creo que lo estuve ocupando con negro. Y voy a empezar a hacerle los cabellitos. Voy a acercarle esta manita con la que voy a iniciar a trabajar. Para ver los cabellitos. A ver, vamos a empezar. Voy poniendo y jalo. No sé, bueno, a ver, voy a acercar un poquito más para que vean cómo va aquí. Porque siento que no se alcanza a mirar. Esperen. Siento que no se alcanza a mirar. Aquí lo voy a subir para que lo alcancen a ver cómo voy a hacer el pelito. Dándole un efecto de pelito. Voy poniendo, pero voy jalando hacia afuera. No importa que se salga lo verde de la telita. No importa porque se supone que pues es peludito. A ver, aquí estoy. Es que tomé demasiada pintura. A ver, aquí ya voy poniendo. Voy a ir poniendo los cabellitos. Sí se alcanza a ver ahí a esa distancia, ¿verdad? Bueno, este, aquí voy poniendo los cabellitos. Chicas, compartan la clase para que más chicas vengan. Y no se pierdan la oportunidad. Para que sí se ven. Bueno, aquí voy poniendo los cabellitos. Y voy separando los deditos también. Este trabajo muy bien lo pueden hacer para un regalo. Ahora para Navidad. Para decorar su sala. A ver, ahí ya voy. Voy poniendo los cabellitos. Y miren, coincidió. Miren que la manita quedó como que está agarrando un regalo. Ya vieron. Miren, entonces, aquí ya estoy poniendo los cabellitos. Y miren, aunque se salgan de la tela, no importa porque así es peludito. Me decía mi hija, la pequeña, mamá, pero ese gris no tiene pelitos, él es peludito. Y le digo, oye, sí me has dado una buena idea. Digo, lo voy a hacer peludito. A ver, aquí está. Estoy como que volviendo a repasar para que se vea la mano con más pelitos. Este es como que la dificultad del trabajo. Lo único es hacer los pelitos. Pero eso no es tan complicado. Bueno, ahí ya quedó la primera mano. Voy con la segunda. La voy a hacer aquí. La estoy haciendo aquí arribita para que se logre apreciar mejor y la puedan ver bien. Porque básicamente es lo que vamos a estar haciendo. Pelitos. Pelitos aquí de las gris. Aquí, a ver, aquí voy. Ahí voy. Y aquí está el otro. Aquí voy. A ver, chicas, están compartiendo. Compartan la clase. Vamos a ir ahorita con la primer pregunta, ¿eh? Recuerden que van a ser tres preguntas. Voy a estar viendo a tu envío. A ver, aquí voy. ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Ya listas para la primera pregunta, chicas? A ver. Aquí está, aquí está. Y ahí nos quedó la segunda manita. Ya terminamos ahí. Ahora vamos a hacer esto. De un lado. Y voy a empezar a pintar lo que son los bracitos de rojo. Porque se supone que él está con su trajecito. Ah, ok. Cree. Está bien que estén atentas. Para ya comenzar con la primera pregunta. A ver, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta será buena? Del principio. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ah, ya sé qué pregunta. Ya sé, ya sé. ¿Con qué marqué el dibujo? En la manta. ¿Con qué? Te voy a empezar a decir. Leer los comentarios rápido. ¿Con qué marqué el dibujo? Acuérdense, las primeras cinco, ¿eh? Lo dije al principio. Acuérdense, las primeras cinco, ¿qué marqué el dibujo? Calca amarilla, natividad Jiménez. Ok, a ver. Comenten con qué calqué el dibujo. Está bien facilita, ¿eh? Papel calca amarillo. Está bien facilita. Carmen Narabel puso papel calca amarillo. Karina García. A ver, por ahí este. Calca amarilla. Mis nan, por favor, écheme la mano. A ver, las primeras cinco. A ver, ¿quiénes son? A ver. Son, a ver, la primera es Natividad Jiménez, Carmen Narváez, Karina García, Carolina Martínez y Judit Reyes. Ah, no, pero Judit no puso bien, ¿eh? Ahí puso, ¿qué? Cal a martello. A ver, ¿se la damos por válida o no? A ver. Oiga, sí que sí están listas, ¿eh? A ver, miren, ya. Aquí estoy pintando con rojo el bracito. Es lo que estoy haciendo aquí, pintando con rojo el bracito. No estoy llegando hasta acá porque aquí lleva puñitos. Mamá. Ay, espérenme que no me corren, no me corren los dibujos. Estoy leyendo yo. Ah, no escribió bien, sí, no escribió bien. Sí, no escribió bien. Omitió letras. Bueno, por ahí me van a, por ahí las que me están apoyando tienen el anote. Me van a ir haciendo el anotito de los, de las que se van ganando. Bueno, el aula sale. A ver. Aquí. Estoy pintando el otro bracito de rojo. A ver si aquí está el otro. Este solo lo pinté y lo estoy dejando tantito para que se absorba bien la tela. Y voy a pintar el otro de mientras. Entonces aquí estoy pintando. A ver. Ah, ¿no se escucha bien? No, sí se escucha. ¿No se escucha bien, chicas? A ver, o nada más es a Judit. Ah, que no escribió bien, pero se entiende. Bueno. Bueno, aquí ya llegamos. Con los dos bracitos. Dice Alma que, Margarita, se anota a Judit porque solo son cuatro ganadoras. Faltan una. A ver. Ya están las cinco. Ah, ok. Ah, ok, gracias, maestra. Sí se escucha bien. Sí se escucha bien. Bueno, a ver, este, voy a dar bien. Cuellar, cuellar. Dice que Miss, yo sí contesté. Ah, ok. ¿Sí contestó? Cuellar, cuellar. Así se aparece un face. Ajá. Cuellar, cuellar. Anoto entonces. A ver, ahorita, ahorita me van a checar ahí. Las chicas, ¿quiénes son las primeras cinco que contestaron? Es que yo creo que a mí no me están llegando un poco tarde los mensajes. Entonces, se anota Judit porque solo son cuatro ganadoras. Ah, sí, ya entendí. Y yo decía, ajá. Ah, no, pues entonces sí. Sí, pues sí. Qué bueno, qué bueno que por ahí me están apoyando. Porque si no, si este, si no sabe escribir bien el español, no, pues sí se le entiende. Se la damos por válida. Bueno, a ver. Aquí tomé, para la difuminación del bracito, tomé un poco de color, a ver, se llama Malva. No sé si en otro, en otra marca se llame diferente, pero pues aquí está el tono para que lo vean. Y se lo puse en la orillita del bracito, ahí se logra ver. En la parte de afuera, hacia afuera. Y le voy a poner un poquito aquí. Entre mi costura. Y la tela. Digo, entre la costura de las dos telas. Bueno, aquí ya le puse. Y lo mismo voy a hacer en el otro. En el otro bracito. Aquí estoy, sí se logra ver ahí, ¿verdad? No estoy fuera de cuadro. Ahí. Aquí. Limpio mi pincel. Y difumino hacia el centro. Voy arrastrando todo lo que es la pintura y la difumino. Hacia el centro. Hacia el centro. Pues ya dice que ella se espera en participar. Ok. Sí, todavía faltan otras cinco chicas. Las chicas que ya ganaron, ya no comenten en la siguiente pregunta para que le den chance a otras. Salen. Ok, Almita. Ok, Almita. Muchas gracias. Y ahí, Almita puso las ganadoras de la primera pregunta. Gracias, Almita. Bueno, ya tengo los dos bracitos. Y lo que sigue ahora es... Voy a pintar. Yo creo que ya como estoy aprovechando aquí que ya tengo el rojo. Voy a irme hasta acá arriba y voy a aprovechar de una vez y pinto el gorrito. Voy a ir pintando de una vez el gorrito, ya que estoy con el rojo. Voy a... Primero a mí me gusta mucho como que delinear bien la orillita para ver dónde está el límite del otro color y después no pasarme. Entonces, primero como que le doy la orillita, miren. Así. Y ya así me es más fácil ver dónde no tengo que pasarme. Porque la calca amarilla es muy tenue. Y luego no la logro apreciar bien. Ahí está. Aquí está ya. Sí estoy ahí en cuadro, ¿verdad? A ver, ¿qué dice la maestra Giselita? A ver, regálenos. Ah, ok. Sí, ya las chicas ganadoras ya no comenten ahorita en la siguiente pregunta. Sale para que otras chicas también comenten. Puedan ganar, vaya. A ver. Y aquí tenemos... Ya el gorrito pintado. Ya de una vez nos vamos con el gorrito para ya acabar con lo rojo. Ya. Ahora le voy a poner la orillita en color malva. Aquí la orillita en color malva. En todo el contorno. Aquí en todo el contorno. Y lo difumino bien. Aquí miren. Por toda la orillita. Aquí está. Aquí está. Ya lo difumino bien, miren. Lo que tengo que hacer es en la orillita, miren, dejar como que la orillita fuerte. Y voy jalando la demás pintura hacia el centro. Ahí le había faltado un poquito. Y ya ahí quedó. Yo ahora sí voy a lavar mi pincel bien. Porque voy a utilizar color claro. No quiero que me manche. Ahora sí lo voy a lavar. A ver. Ay, no te preocupes. Qué bueno que llegas, Luzamar. Yo hasta dije, no he visto a Luzamar. Pero yo dije, ha de haber ido por su niña al kinder. A ver, aquí ya tengo mi pincel ya limpiecito. Y voy a continuar ahora con lo blanco de acá abajo. Con lo blanco de los puñitos del traje. Que se supone que Green se puso el traje navideño, ¿no? Para robarse los regalos. Y miren, aquí coincidió, ¿no? Que está agarrando un regalo. No me había yo dado cuenta de ahí. Ahí quedó perfecto. Ahí ya se... Miren, si logran ver ustedes, lo que yo quiero es que se dé un efecto que está sacando la mano. Bueno, miren, este efecto, no sé si se logra ver, pero este es el efecto que yo quiero. Que la pintura está saliendo al otro lado. Este es el efecto que quiero yo, que yo me lo imaginaba yo. Cuando lo busqué, cuando la maestra Gisela me invitó, yo dije, ay, ¿qué haré? Y anduve a buscar y buscar y nada me gustaba. Hasta que encontré, este, una figura de fieltro, así del gris, era de fieltro. De ahí me inspiré y dije, no, este. Y ya me puse a modificarlo un poco para que, adaptarlo a lo que yo, como lo quería, vaya. ¿Verdad que sí? Miren, se ve el efecto. Y este, por ejemplo, este lo pueden ustedes hacer en un forro de licuadora. Si es que, si es que ahí luego hay personas que les gusta también vestir navideña la cocina. En un forro de licuadora. Lo pueden hacer en servilletas. Este, en semanarios. En las fundas de almohada también. Miren, y aquí ya tenemos el, miren, y ahí se ve el primer efecto, miren. Que está saliendo la otra tela, ¿ya vieron? Ay, miren, está quedando ahí las manitas bien chidas. Bueno. Lo que, como estamos con el blanco. Estoy yo aquí con lo blanco. Voy. A pintar lo que sigue acá del cuello del, del traje de santa. Fíjense que yo quería, yo quería aquí ponerle de esa pintura expandible. Bueno, no sé cómo la conozcan en otras partes. La pintura expandible. Para que diera un efecto de abultado, así de abultado del, lo del peluche del trajecito. Pero no la pude conseguir. Acá donde yo vivo es muy difícil conseguir esas pinturas. Hay que viajar como a una hora en camión. Para poder conseguirla y ya no. Anduve preguntando a quién me hacía el favor, pero pues nadie, nadie de los que yo conozco, pues pudo ir y ya no me la pudieron comprar. Pero si alguna de ustedes tiene de esa pintura expandible, con la confianza se la pueden poner porque se va a ver mucho más lindo el trabajo. Y hasta va a dar más efecto de abultado, que era lo que yo quería, más efecto de salido. Pero como de tercera dimensión. Pero pues ya no se pudo. Pero ustedes, ustedes a lo mejor si tengan o si conozcan esa pintura. Y la puedan conseguir. Bueno, aquí ya pinté lo que son bracitos completos con sus manitas. Y pinté lo que es el, el cuellito del trajecito. Voy a secar con la secadora para más rápido. Para pintar la carita. A ver, por ahí la secretaria, enchúfalo. Bueno, ya aquí ya quedó. A ver, ahora les voy a hacer, a ver, los ojos de qué color creen, los, creen que quedarían mejor, amarillos o blancos. Porque yo busqué muchas imágenes y venían amarillos. Como lo que, lo que, lo blanquito no venía blanco, sino venía amarillo. Bueno, voy a utilizar el blanco. Chicas, chicas. ¿Blanco los ojitos? Blancos o amarillos. A ver, vuelvo a repetir aquí. Voy a, en el centro de la cara, voy a poner blanco. Respetando los ojitos. Voy a meter tantito aquí en los ojitos. Tantito, nada más. A ver, blanco, amarillo. A ver, el que gane. Va uno a uno, ¿no? Va uno a uno. Mixa dice que blanco y natividad que amarillo. A ver, díganme, ¿con cuál se verá bonito? Les digo, yo busqué varias imágenes y tanto me aparecían blancos como me aparecían amarillos. Bueno, miren, estoy pintando todo el centro de la cara de blanco para, para este, para ahorita difuminar. Entonces, voy a apurarme aquí con el blanco. Voy a cambiar de pincel al número cuatro. Más grande. Aquí ya voy con el blanco. El blanco, cuando lo vayan poniendo, hay que barrerlo bien. Barrerlo, distribuirlo. Bien, bien, bien. Jalarlo lo más que se pueda. Para que cuando se ponga el otro tono, se mezclen bien y no haya como una línea, ¿no? Sino quede bien distribuido. Para eso tenemos que jalar bien la pintura. Aquí está, aquí está. Ya quedamos. Quedó ya blanco. Voy con el verde, el mismo que pusimos de las manitas. Y lo voy a poner en el contorno. Recuerden, en el contorno. Aquí en el contorno. De la carita voy a ir delineando de verde. Aquí voy, miren, aquí. Y voy a ir mezclando para que se vaya haciendo más claro el tono. A ver, miren, aquí. Ahí se logra ver. Hay que trabajar rápido en esta parte porque se va secando. Aquí voy a echar un poquito de blanco que ya se me estaba secando. Fue la primer parte que eché. Y estoy echando blanco para irlo difuminando con el verde, miren. Se tiene que ir difuminando bien. Compártanme la clase, chicas. Ya la compartí como ocho veces, mamá. Aquí la secreta dice que ya anda compartiendo. A ver. Vamos ahí con la segunda pregunta. Que ya vamos a la mitad casi del trabajo. Vamos a ir con la segunda pregunta. A ver, dejen y pienso que pregunto. Ay, gracias, Almita. Sí, sí, ya compartiste, ya, ya. Con que me compartan una vez está bien. Porque luego ya saben, el tóxico bloquea. Luego así me pasa a mí. Ay, no. Bueno, aquí estoy ocupando un pincel de cerda. A ver, ya estamos listas para la pregunta. Vamos a hacer la siguiente pregunta. A ver, ¿qué les pregunto? A ver. Uy, 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 ahí se vienen las preguntas otra vez. Ya se vienen otra vez las preguntas. A ver. A ver, ¿con qué número de pinceles estoy trabajando? Sí los mencioné. Sí los mencioné. Dice que el número uno, Luz Amar. Y Luz Amar dice que el número uno. A ver, ¿qué números, con qué número de pinceles estoy trabajando? ¿Qué número uno? Eso ya lo dije apenas, no tiene mucho. A ver. A ver. Aquí voy a ponerle. Sí me atrasó mucho el en vivo. Como que anda lento el... Me andan llegando tarde a mí las... Los comentarios. Dice Luz Amar que con el mil ocho. El mil ocho mil. No, no. Mamá dice Cuyarque con Lanner 4. No, no, no. No, y ahorita se los voy a enseñar. A ver. Lanner 4. Están diciendo que el número 4. Cuatro. Bueno, sí es 4, pero no es liner. Pero bueno, se los voy a hacer válido. Porque sí estoy utilizando el pincel número 4. Bueno, a ver. ¿Quiénes son los que dijeron de cuatro? Yare y Maritza. Yare y Maritza. Con el nivel y el cuatro. Pues sí, estoy utilizando liner. Y también estoy utilizando pincel del número 4. Pues sí. A ver, ahí ahorita la... Ahorita, ahorita este... Almita ahí me va a poner quiénes ganaron. Plano 4, sí. También, sí. Sí, estoy utilizando el pincel 4. A ver, entonces son quién? Maritza. Cuadro 8,000. Vas a ver, Luzamar. Cuadro 8,000. Estoy poniendo aquí en la cara... Como es un pedazo muy grande aquí de la cara, estoy por partes, chicas. Pero... Aquí la... Este... Almita o Luzamar. Ahorita me van a poner la lista de las primeras cinco que contestaron bien. Y ya ahorita ya nos dice. Sale, porque ya no alcanzo... No alcancé a ver bien todas. Entonces, aquí en la carita tenemos que difuminar bien el verde. Y mezclar bien el verde con el blanco que pusimos en el centro. Miren. Para darle como... Como luz al rostro de Grinch. Y no hacerlo tan... Tan este... Tan verde, ¿no? Que quede ahí todo verde. Entonces es la luz que le vamos a dar. Estoy cambiando otra vez de pincel. Entonces, aquí voy poniendo... El verde. Miren, ahí se va mezclando. Sí se está logrando ver la luz que estoy dándole, ¿verdad? Miren, espero que... Me da gusto que estén las que me están acompañando. Y que puedan ver... Que algo tan sencillo... Porque solo estoy haciendo... No estoy haciendo un cuerpo entero aquí. Estoy... Estoy haciendo solo una cara con unas manitas. Lo traté de hacerlo más sencillo... Para las chicas que no saben todavía pintar. Y para que se animen. La pintura es muy bonita. Y le pueden dar más realce a sus trabajos. También se puede pintar en Fomi. Yo hubo por ahí una clase que le di... De regalo a Misna en su grupo. Y pintamos en Fomi. Quedó bien lindo también. Entonces... Este... Para que se animen, chicas. Está bien... Está bien fácil. Vamos... Vamos haciendo... Bueno, voy yo realizando lo que son trabajos... No muy laboriosos. Vamos de poquito en poquito. De poquito en poquito. Aquí voy a delimitar porque es la... La cejita. Entonces voy aquí a delimitar, miren. Si se logra ver ahí... Ahí estoy delimitando. Lo más... Lo más complejito... O sea, lo más difícil de este trabajo... Pues es... Aquí que hay que difuminarle. Pero miren, le sirve para que ablanden su mano. La difuminada. Hay que difuminar bien. Es lo único... Más... Podría decirse... Más difícil de... Del proyecto que elegí. Pero la difuminada... Pues les va a ayudar mucho a ablandar su mano. Para... Proyectos... Que puedan realizar más después. Estoy poniendo... Como para acá arriba ya no di blanco. Estoy agregando blanco. Se logra ver, ¿verdad? Lo que quiero es que todo mi rostro... De donde está gris... Tenga luz. Y no se quede nada más ahí... Por ahí... Así todo verde. Sino... Se logre ver... Bien difuminado el trabajo. Eso es lo que cuesta más... Un poquito más de trabajo... La difuminación. Pero lo puedes hacer así... Bien despacio... Tranquila, miren. Como es un tono... Oscurito el verde... O sea... Si se logra bajar con el blanco... Y ya se ve mejor, miren. O sea... Se ve con bastante luz el rostro. Aquí ya lo estoy. Hay que ir viendo dónde nos falta. Miren, yo aquí me regreso y vuelvo a pintar. Ah, sí, ¿verdad? Sí, la vaquita quedó bien hermosa. Y la pintamos en foamy. Y de verdad, yo pensé que... Yo cuando la estaba haciendo... Ay, yo dije... Ay... Se me dificultó un poquito la recortada. Y ya me estaba yo ahí ennerveando. Pero después dije... No, cálmate, cálmate. Y quedó bien bonita. Algunas chicas ya la subieron al álbum. Ya estuve viendo. Bueno, miren. Aquí ya estoy terminando lo que es este lado de la carita. Aquí voy a dar más. Voy a cambiar de pincel de nuevo. Para no... El pincel de cerda sirve muy bien para pintar tela. Pero yo estoy utilizando un suave también. Uno de cabello. Es de cabello de oreja de güey. Y este es de cerda de pelo de... Cochino. No, de... De cochino. De... No sé de qué parte del cochino, pero este es de la oreja. Este sí dice aquí de la oreja del güey. En la otra no sé de qué parte del cochino, pero... De alguna parte será por ahí. No por ahí. Sino de alguna parte del lomito, no sé. A lo mejor también es de la oreja o de la colita. Del cochino. Bueno, bueno. ¿A quién van a chanclear, chicas? Cálmense. A ver, voy a tomar más pintura. Porque ya se me anda aquí acabando. A ver, ya me quedó. A ver. A ver. Aquí voy a delimitar. Ya voy hasta acá arriba donde están las cejitas. Aquí es donde están las cejitas. Aquí están las cejitas. Y voy a delimitar aquí porque aquí es parte del gorrito. Aquí es parte del gorrito, miren. Aquí. Si se logra ver ahí, miren. ¡Ay, miren qué lindo está quedando! Aquí va la carita. Aquí va la carita. Ahí está. A ver. Aquí está. Aquí está. Ya. Y ahí quedó. De ese lado. Ahora me falta de la otra cejita. Y ya. Uy, andaba sudando aquí todavía la gota a gota. Ya quedó aquí. Estoy dejando libre las cejitas porque las cejitas van como de un color más fuerte. Entonces, sí las estoy dejando libres para que no se me pierdan. Bueno, y ahí quedó. Ahora le voy a dar un poquito de blanquito porque hasta acá arriba no llegó el blanco. Para bajarle el tono, recuerden. Si se dan cuenta, para las chicas que son nuevas, lo hice como que en tres partes. No quieran como que abarcar todo porque se va secando la pintura. Entonces, tranquilas. Pueden ir por partes. Miren, aquí ya lo estoy haciendo. Y al mezclarlo así por partes, ya cuando llegas al otro tono, ya se empareja el color. Aquí ya quedó. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? A ver, dígame por ahí las que estuvieron al pendiente. ¿En qué color quedamos? ¿Amarillo o blanco los ojos? Porque ya casi voy para los ojos. A ver, ¿en qué quedó la encuesta? Sí, Luz Amar quedó bien sexy. Ahorita se las voy a enseñar a las chicas. Ahorita que alce ya la cámara, se las voy a enseñar aquí a las chicas que están aquí. Al final. Bueno, a ver, ya aquí. Ya terminé de darle bien el blanco a todo. Ya quedó bien todo aquí. Ya quedó bien, bien. Voy a lavar un poquito mi pincel. Amarillo, amarillo. A ver, entonces quedaron en amarillo. Ok, ganó el amarillo entonces. No sé qué color ganó, pero... A ver, amarillo, amarillo. No, pues sí ganó amarillo. Entonces, vámonos con amarillo. Nos vamos con amarillo. Bueno. Aquí ya tengo... Bien, ya toda la carita. No sé si se logra ver bien ahí. Si se logra ver bien ya la carita. Aquí estoy, este... Difuminando todavía. Bueno, aquí ya está. Muy bien. Bueno, ahora voy con los ojos. Antes de poner detalles, acuérdense que dejo tantito brear la pintura. Voy a poner el amarillo. Es como que amarillo... Pásame el amarillo, bebé. Porque este lo siento muy amarillo. Bueno, si no, a ver, déjame. Le vamos. No, pásame el amarillo. Está, está, está allá donde agarraste los grandes. No, hija, está allá donde agarraste los grandes. Ajá. Es que no tenía previsto pintar los ojos amarillos, pero... Me andan buscando el tono. De mientras le voy a dar aquí tantito, tantito le estoy... ¿Es un botecito grande, hija, también? Sí, pero no está. Ah, entonces, a ver, búscamelo. Si no, está acá enterrado entre todas las pinturas. Le estoy dando tantito blanco. Tantito blanco, este... ¿Esto no es amarillo, bebé? No, es que era un bote grande, hija. Estaba ahí con todos los botes grandes. No, pero no está. Es un amarillo clarito. No, ese no es. No, ese no es. Aquí estoy pintando un poquito de blanco, porque como me pasé tantito con verde, para que no se logre ver entre el amarillo ahorita que lo ponga. Es que no está allá. Sí está ahí, mijo. Aquí, ahí está. Ya puse los ojitos. Estoy haciendo los ojitos. Ya nos faltaría nada más ahorita lo blanco. Ay, miren, aquí está mi mandil de Catrina. No, me lo regalaron. Este me lo regalaron. Mira. ¿Este, este? No, no, no es este. Aquí debe de estar, sí, no. Pero bueno, ya sí, déjalo. Lo voy a pintar con este amarillo. Es un amarillo. A ver, voy a buscar. Voy a buscar el amarillo. Bueno, entonces, voy a pintar los amarillos. Aquí vamos. Ya se logra ver ahí cómo va quedando. Ahora sí ya aparece gris, ¿verdad? Muchas gracias, natividad. Muchas gracias. ¿Por qué se llama natividad? A ver, ya aquí ya está de amarillo el ojito. Y ya está de amarillo. Y ya está de amarillo. Y ya está de amarillo. Bueno, aquí ya está, miren. Ya lo pinté de amarillo. Ahora nos vamos con el delineador. Y con la pintura. Que diluí. Aquí vamos con la pintura que diluí. A ver. Voy a empezar. Fíjense bien. Voy a empezar de, como de la mejilla. No sé cómo llamarle aquí a la mejilla del gris. Sé que... Sé que... Quítame las pinturas que no quiero embarrar acá. Espérenme. Voy a despejar un poco mi área de pinturas abiertas. Porque luego me pasa cada accidente. A ver, aquí voy a delinear como que de la mejilla hacia abajo, miren. No sé si se logre ver aquí. Bueno, yo creo que sí se logra ver, ¿verdad? Entonces, voy a hacer los pelitos hacia afuera. De adentro hacia afuera. Sí se logra ver ahí, ¿verdad? A ver. A ver, chicas. Si me miran. Espérenme. Voy a tomar un poquito más de color. Ya, aquí tengo. Ya agarré más color. Ya aquí ya agarré más color. Bueno, aquí... Delineo los cabellitos. A ver cómo va. Sí se logra ver, ¿verdad, chicas? Sí se logra ver los cabellitos. Aquí, miren. Miren, hasta se pueden salir tantito para que se vean los cabellitos colgados. Miren. Sí se logra ver ahí el efecto de cabellitos, ¿verdad? Se los levanto más para que puedan tener mejor visualidad. Bueno, aquí estoy haciendo hacia este lado. Y del otro lado lo voy a hacer hacia acá para que en el centro se encuentren. Aquí estoy con los cabellitos. Bueno, ahora voy con el otro lado. Lo voy a acercar también para que se vea. Se vea este lado. Y también comienzo como de la mejilla hacia abajo. A ver, aquí me faltó. Voy a... Voy a tomar aquí... El pincel. Porque como es el borde aquí de la costura... No quiso pintar ahí bien el pincel, pero ahí ahorita ya le compongo. Ajá, tienes que voltear el celular. A ver. Sí, pero sí se aprecia bien todavía ver ahí la pintura. Acuérdense, jalamos los pelitos, los hilitos de pintura para formar el efecto de pelito. Aquí voy a dar vuelta. Miren, voy a dar vuelta y se los voy a hacer inversos. Para que se encuentren en el centro. Aquí miren, se logra ver. Aquí ya llega como que en la barba. Y ya se van a ver unos hacia acá y otros hacia allá. Es como que... Darle la... El sentido al pelo, no hacerlo a lo loco. Bueno. Aquí esta parte de aquí, miren, esta parte de aquí son cuatro como flequillos que también se los tenemos que pintar. Pero primero voy a pintar aquí de blanco. Primero voy a pintar ahí de blanco. Primero voy a pintar ahí de blanco. Voy a pintar de blanco, voy a lavar mi pincel bien. Para pintar ahí de blanco. Y seguir con el cabellito. Voy a pintar aunque sea nada más esa parte. Para que se vaya secando. En lo que ahorita regreso y hago los ojitos. Sí, entonces aquí... Aquí miren. ¿No? Voy a pintar como que la felpita del gorrito. Ahí. No voy a llegar hasta allá para... Ahorita ya lo terminamos bien. Nada más es para terminar esa parte del gorro. Digo, para terminar esa parte del pelito. Y darle el efecto. Bueno. Así le voy a ir haciendo. Ahorita en lo que se seca, esa parte, voy a aprovechar y voy a hacer de una vez los ojitos. Pásame el otro delineador café que está del gorro. Voy a cerrar mi pintura para delinearlo. DELINEARLO. ¿Está en la pesera? No. Ahí en la mesa, hija. A ver. Vamos a empezar. Ok, gracias. Venga. Vamos a empezar con el delineado. No respiren, por favor. Y ahora sí. Ya ven, ya ven. No, va a quedar bien bonito. Acuérdense que falta la última ronda de preguntas para las chicas que vienen llegando. Hay dinámica para entrar a mi aula de pintura. Para las que aún no han ganado. Se esperan aquí. Ya falta la última ronda. A ver. Aquí. Voy a delinearles. Estoy con el delineadito del ojo, ¿eh? Uy. Aquí. Ahí está. Ya quedaron los ojos. Ahora, voy a pintar de negro la ruedita. Vamos a pintar la ruedita de negro. Ya, ya, ya se está viendo, ya se está viendo mejor. Ahora, ya se está viendo. Ahora, del otro lado. Voy a pintar la ruedita de negro. Ahí está. Voy a pintar la ruedita de negro. Ahí está. Ahí está. Ahora, del otro lado. Ahí está, ya. Ya quedó. Ahora, viene. Chon, 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 chon. Viene lo más difícil. La pestañita. Ahora, voy a tratar de hacerla. Voy a girar un poco mi trabajo para hacerla como se debe. A ver, voy a voltear a ver cómo está. A ver, uno, dos, tres y cuatro. Ahí está. Ya quedó la primer pestañita. Ahora, vamos del otro lado. Las pestañitas luego son las que más me cuestan. Es mi coco, dijera aquel. Bueno, entonces, vamos. Uno, dos, tres, tres. Cuatro. Quedó. Ahora vamos acá arriba. Ahí quedó. Ya quedó esa parte de la pestañita. Ahora voy a hacerle la nariz. que la nariz es muy pequeñita. La voy a hacer la nariz. Ahí quedó. Ay, qué bueno que te guste la pintura, Nati. Bueno, voy a secarlo para no manchar lo que es la pintura. Ya quedó. Ya quedó. Bueno, ahora lo que prosigue... Uy, voy a yo embarrar porque me da el soponcio. Lo que sigue es aquí en lo que es del pelito. Lo que sigue aquí es el pelito. A ver, aquí. Aquí voy a tomar tantito mi pincel de cerda. Nada más para darle como que el caminito al alineado. Porque como que se me perdió cuando le di el blanco. Sale. Aquí le voy a dar un poquito de sombrita a mi nariz. Un poquito de sombrita. Aquí a mi nariz. Bueno. Seguimos acá con el delineado. Recuerden, chicas. En compartir. Ya estamos a más de la mitad, pero todavía podemos compartir. A ver. Aquí estoy con el flequito. Sí se logra ver, ¿verdad? El flequito. Aquí. El flequito aquí va. Bueno. Ya quedó. Estoy quitando un poquito de exceso de pintura que se me fue. Voy a pintar las cejitas. Las cejitas voy a tomar lo que es el verde ya oscuro. Ya totalmente así como va el verde oscuro. Aquí voy a ir poniendo la cejita con el verde más oscuro. Miren. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y ahí va el verde. Y aquí ya nos quedó con verde más oscuro. Voy nada más voy a tapar mi pintura para agarrar más porque la de la tapita ya se me le eché. Se me secó. Se me secó. Se me secó. Y aquí está. Ya casi estamos acabando, chicas. Ya casi estoy acabando. Ah, nos falta la última ronda de preguntas. A ver, ¿qué preguntas saco? A ver. ¿Qué preguntas saco? A ver, esa está bien facilita. Escriban. Tres nombres de pinturas que estoy ocupando. Tres. A ver. Y ahí está la cejita. A ver. Parece que está cantando. A ver, voy a este a ponerle tantito blanco en la ceja en lo que es el centro nada más. Para darle luz. Para darle luz a mi cejita. Voy a ponerle como una rayita nada más de la misma pintura y se logra ver. Y de ahí la voy a desvanecer hacia los laditos. Es lo único que voy a hacer. Aquí la voy a desvanecer hacia los laditos. Ahí está. Ahí está. Así para que nada más se vea, se vea oscuro las orillitas. Aquí. Los laditos. ¿Se logra ver ahí? Bueno. Y ahí quedó. Voy a hacer la boquita. A ver, la boquita la voy a marcar la boquita. A ver si no me... La voy a marcar. A ver. ¿Cómo la marco? Espérenme. Voy a sacar mi... Mi alba nene para marcarla. A ver, ya dije la última pregunta, ¿eh? A ver. Por ahí, Almita, no sé quién es la que me está ayudando ahí a... A poner quiénes eran las primeras cinco que contestaron. Recuerden que las que... Que las que... Que las que ya ganaron ya no comenten. A ver. Verde, aguacate, amarillo y malva. Muy bien. Luz a mar también. Ana Martínez. A ver. Voy a... Voy a pintar la boquita con negro. A ver. Voy a ver acá. Espérenme que tengo que ver el dibujo porque si no me voy a ir mal. A ver. Como que quiere sonreír este Grinch porque ven que le costaba mucho sonreír. Como que quiere sonreír. Solo son tres. Sí, Almita, solo son tres. Recuerden. A ver. Aquí le voy a poner como que tantito verde para su barbita. Aquí le voy a poner tantito verde también para darle sombra. Porque se supone que ahí está el pelito, ¿no? Entonces le voy a dar sombra para que se vea resaltado el blanco sobre su cabecita. Miren. Aquí. Aquí. Ahí está. Ya quedó. Bueno, ahora ya nada más nos queda poner el blanco. Terminar el blanco. Vamos a terminar ya con el gorrito. Ya sería casi lo último ya. Sería ya casi lo último, chicas. Miren. Ya voy a terminar con el gorrito. Ya se está viendo cómo quedó el personaje que hice, que realicé. Aprovecho para dar las gracias a la maestra Giselita por haberme invitado en esta hermosa página de ella. A ver, aquí voy. A ver. Ya nada más falta aquí ponerle bien el blanco. Se logra ver ahí, ¿verdad? A ver. Aquí ya está. Le estoy echando como que generoso de blanco para que se vea efecto así como de borreguito porque al no tener la pintura dimensional pues ya hay que se vea. Se vea con bastante pintura blanca. Bueno, aquí ya quedó. Voy a pintar aquí, se supone que es este, lo blanco del gorrito. La borlita del gorro. Que se pega con el otro. Ahora le vamos a dar ahí una sombra para que no se vea pegado. Ya nada más, ¿qué nos falta? Pues ya. Ya nada más le voy a dar la sombrita aquí. Voy a utilizar un gris. A ver, dejen y busco el gris. Dejen y busco el gris. Vamos a ver. ¿Dónde está este gris que se me ocultó? Pues no encontré gris, pero encontré plata. Este le vamos a poner. A ver. Aquí ya está. A ver. Le vamos a poner tantito aquí para separar del gorro con la bolita del... Vamos a separar lo que es lo de la frente. Se supone el peluchito de la frente con lo del gorro. Le puse tantito plata ahí, pero pueden utilizar gris. Y le voy a poner tantito azul. Pero es un azul fuerte el que estoy... Voy a ocupar un azul como... Indigo, azul... Azul rey, pero está bien pegada esta pintura. Casi no la ocupo. Pero me gusta cómo se ven los blancos. Es este el azul, miren. Es un azul muy fuerte. Me lo voy a... Me le voy a quitar un poquito el exceso. Y lo voy a... No lo voy a barrer. Espérenme, que se me cayó ahí una basurita. La voy a levantar. Aquí está. No lo voy a barrer. Fíjense. Nada más como que lo voy a motear. No lo quiero barrer. Voy a limpiar mi pincel. Y lo voy a motear... Hacia el centro. Nada más para que se vea la diferencia. Entonces... Lo quiero difuminar. Pero sin barrerlo. Ahí quedó. Sí se logra ver la diferencia entre la bolita... La bolita del gorro y el fajito de la frente, ¿verdad? A ver... Díganme, chicas, si se logra ver. Estoy limpiando mi pincel para darle aquí... Ahí le voy a dar el montado de la pintura, miren. Ahí está. Y ahora sí se logra ver bien. Y aquí... También le voy a volver a dar otro poquito. Y ahora le voy a dar las luces al... Al... Al este... A los ojitos. Espérenme. Voy a agitar un poquito mi pintura. Y le voy a dar... Le voy a dar las... Las luces. Ahora le voy a poner... Uno más pequeño. Y ahí quedó. Pues ya... Ya lo terminamos, chicas. Voy a levantar ahorita un poquito la cámara. Para que me vean. Ahí está. Ya quedó. Voy a levantar el trabajo. A ver... Aquí está. Así queda el cojín. Así queda, miren. Sí se logró el efecto que queríamos... De que se estuviera asomando. Ahí se ve. Gracias. Qué bueno que les gustó, chicas. Este... Les repito mi nombre. Es Margarita Escarcega Muñoz. Vengo de la página... El Rincón del Arte. Quiero agradecerle mucho a... La maestra Gisela Celaya. Por haberme tomado en cuenta. Y darme la oportunidad... De estar aquí en su página. Compartiendo... Este proyecto. Espero que les guste y que lo realicen. Este... Los moldes... Se los voy a subir y... Voy a dejarlos solo 24 horas. Van a estar 24 horas para que estén... O sea, estén atentas. Y después de 24 horas... Y después de 24 horas... Pues los voy a bajar... Porque son de aula paga. Entonces... Aquí está el proyecto. Miren. Quedó bonito. Aquí lo voy a alejar más... Para que se logre ver la otra tela. Bueno. Entonces... Este... Les doy las gracias... Por haberme acompañado... En esta clase. Les repito... Subo los molecitos... Y solo van a estar 24 horas. Sale. Bueno. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Adiós, chicas. Me da gusto que estuvieron conmigo, eh. Nos vemos.